bueno en esta oportunidad vamos a trabajar con canvas canvas es una aplicación para trabajar más que nada en términos de diseño de hecho canvas quiere decir algo así como esas formas digamos esas configuraciones para trabajar diseños gráficos y acá vamos a tener la opción como siempre de ingresar si se toman la cuenta o registrarnos si es por primera vez vamos a ir a la opción de primera vez para registrarnos y nos vamos a registrar con un correo electrónico acá vamos a poner Lautaro bien y una contraseña a ver si nos deja pasarla esperemos que sí acá las opciones de si somos docentes, estudiantes, si es una cuestión personal, pequeña empresa, grande, ONG vamos a ir a la opción de docentes vamos a saltar esta opción digamos de crear un equipo gratis y demás que tiene que ver justamente con trabajar con otros y enviar invitaciones, es una forma de propaganda de publicidad de la propia aplicación, nos vamos a saltar y vamos a empezar con las opciones que hay en este formato tríptico, logotipos, post para instagram, presentación, documento, poster, infografía si, ya se han dado cuenta vemos que está más preparada esta aplicación para trabajar con diseños gráficos por ejemplo si uno tomara póster nos encontraríamos con esto, acá si ven tienen una especie de tutorial en línea bienvenido a canvas, elige la plantilla, agrega fotos, sube las tuyas, reemplaza, bueno las opciones, uno puede decir que se vaya la ayuda, pero acá vamos a habilitar nuevamente si no toca en el siguiente interrogación vamos a ponerle un título del trabajo y bueno, acá ya tenemos la opción para trabajar con una página copiar esta página, copiar esta página que estamos trabajando voy a agregar notas a una página vamos a ir a ver los elementos de a poco opciones digamos de plantillas de muchas, uno supuestamente podría buscar acá seguramente que va a estar para buscar en inglés y acuerden que esta estábamos en un formato póster ¿si? póster fiche fíjense como mueven las páginas 1 y 2 acá hay la posibilidad de eliminar la página copiarla bajar digamos subir en este caso agregarle notas, un comentario o eliminar podemos agregar la página ya tenemos 4 y ahí entonces es con un clic abrir en el espacio de trabajo de edición el póster bueno, lo que acabo de hacer es inventar una especie de póster fíjense también como opción ampliar nos va a dejar visualizaríamos como viene el trabajo también tenemos esta opción de trabajar reducir o ampliar para trabajar más en detalle sobre todo con la cuestión de la edición del texto que puede ser medio pesado luego para ver la totalidad de la presentación del póster tenemos esto bueno, fíjense digamos que acá simplemente lo que hicimos fue editar un póster que estaba prácticamente hecho simplemente agregando el texto simplemente agregando el texto ya podría quedar con eso pero acá más obviamente como con casi todas nos da muchísimas opciones de edición por ejemplo para insertar imágenes editarlas ya saben cómo es sencillo la opción de girarlas con delete eliminarlas pueden ser elementos gráficos inclusive estos que son tipo GIF no nos queda muy atono con las propuestas que tenemos pero simplemente para que vean que se pueden incluir muchísimos elementos gráficos para recrear el póster obviamente que esta cuestión de redes sociales si por ejemplo tenemos una página de Instagram podríamos colocar ahí así el pajarito te pide plata Feul también mira vos estos sí que no es igual se pueden conseguir latis sin necesidad pero por acá Canva no daíamos la opción de muchísimas muchísimas imágenes pero nosotros también podemos traer imágenes propias una vez que las cargamos venimos acá desde subiendo archivos las podemos trabajar opciones que se pueden aplicar a la imagen en la que está seleccionada la transparencia las posiciones, si queremos que vaya por detrás arriba, en medio, abajo, centrarla distintas opciones recuerden que siempre tiene que estar seleccionada podemos duplicarla, o sea copiarla y pegarla podemos aplicarle filtros, esto es lo más interesante quizás hay un filtro de imagen que le aplica una película que cambia nuestra gama y obviamente que esto lo podemos manejar con cierta intensidad, acá está el extremo sin el filtro, pero se puede regular todas las opciones para editar los ajustes de imagen se puede hacer manual, si no queremos un filtro ya aplicable los que ya vienen diseñados y obviamente bueno el tema de recortar la imagen hacer el recorte nos quedan los dos hicimos acá el recorte bueno, y girar y verticalmente e ir horizontalmente para que quede hacia una dirección hacia otra por la cabeza y demás bueno, muchas opciones de textos obviamente textos están prediseñados justamente para trabajar con opciones gráficas con familias gráficas con por ejemplo acá textos que están más grandes una volantita una reseña ¿si? distintos estilos de texto algunos con serif como estos distintos estilos ya dijimos prediseñados ¿si? ¿si? bueno un banco de imágenes de Pixabay gratis muy interesante aplicaciones otros bancos de imágenes insertar videos ¿si? al enlace supuestamente se puede de video de vimeo de youtube de spotify o sea, listas musicales imágenes de instagram ¿si? supuestamente contamos con todas estas opciones espero que no sean para pagar los GIF ¿si? ¿si? los GIF Bueno, creo que con esto Ya tenemos unidad acabada de todo lo que puedo hacer con Canvas Que da muchísimas opciones Si bien está más cansado para Poster, para fiches, para cuestiones gráficas Bueno, hay demogis y demás que se pueden agregar De montones Fíjense como se van poniendo todos para ser utilizados Una vez que accedemos Imágenes de Facebook Videos de YouTube No puede directamente insertar O buscar ¿Sí? Y eso es lo que solamente estamos trabajando con La imagen Que teníamos acá Pero uno podría agregar nuevas páginas Y hacer nuevas presentaciones Solo que, bueno, para Una especie de postre de fiches Generalmente es una que se usa Me parece, bueno, que Queda bastante claro Que se puede hacer Acá digamos, supuestamente Al margen de las opciones Que nos da De compartir enlace En grupos de Facebook En páginas de Facebook En Twitter y demás Dice descargar Yo creo que si uno le pone Descargar Nos va a pedir la opción Paga Acá nos dice PDF Estándar Para impresión Este es para Para que justamente Si le imprimimos No se vea tan feo Supuestamente Alguna animación Esta sí ya es pago Pero Por lo visto Por lo menos Como PNG Se puede descargar Lo cual es muy bueno Acá nos dice Que podemos probar Gratic por 30 días Pero bueno Al parecer Para eso Nos deja bajar Nuestro Nuestro afiche Las otras son Las opciones Digamos Más Más típicas De compartir Por ejemplo Por correo electrónico Envía de invitación Yo creo que Que hemos quedado Bastante Bastante claro Cómo se puede utilizar Ya sea para Un solo afiche O para hacer Una secuencia Por ejemplo De afiches De póster Pero bueno Realmente utilizamos Uno solo Pero me parece Que para publicitar Eventos Por ejemplo Ayer fue El día de las artes En el crear Y para otras cuestiones Como el estilo Uno puede Hacer unos postres Interesantes Y editarlos De todos los modos Posibles Fíjense Estos son Fondos Que uno Pudiera aprovechar Para trabajar ¿Sí? Luego Usar una imagen Trabajar Desacuerdo En el tema De la transparencia Si queremos Que la imagen Tenga Otro filtro Por ejemplo Este Que realza Y que satura ¿Sí? Y obviamente Las posibilidades Varias De trabajar Con textos Ya predefinidos Bueno Creo que Queda más que claro Pero las posibilidades Que ¿Sí? Me parece Que Necesito utilizar Y que da Un montón En cuestiones Es simplemente Entrar Es simplemente Digamos Revisar Es simplemente Descubrir Todas las opciones Y posibilidades Fíjense que Cuando algo es premium Ya te pone Enseguida Que es premium Ya sea coronita Pro O que pagues Por 5 dólares Con lo cual No hay posibilidad De confundirse Y que Tiene Muchas opciones De diseño ¿Sí? Uno baja Y siguen apareciendo Y Algunas están Más que bien Y ya nos dejan Un trabajo De una plantilla Prediseñada Muy interesante Como para que uno Pueda reeditarla Y construir Su propio Poster Eso es todo Por ahora Nos vemos Pueda reeditarla Pueda reeditarla